Porque me echaba en tu pecho, yo notaba tu respiro Sabía tus nervios, tus gestos, tus miedos y tus estiros Porque después de quererte, me siento un desconocido Empezamos con un beso, nos fuimos sin despedirnos El día menos pensado, voy a dejar de pensarte Pero mientras pase eso, déjame verte y matarme Si nuestras miradas matan, prefiero que no nos salven No te convengo en tu vida, tú no convienes a nadie Tú me has hecho tanto daño, que no puedo separarme Ya me olvidé de olvidarte Gracias por ver el video Gracias por ver el video